Mira cómo es la forma correcta de preparar la zanahoria para controlar el asma. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy tu amigo Gustavo Dávalos y como siempre tenemos un contenido muy interesante y de mucha utilidad que te sacará de apuro y sin salir de casa. A veces el cambio de clima nos trae una mala pasada. Y pues nos acostumbramos a un clima cálido y soleado, que cuando comienza a aparecer los cambios climáticos, nos olvidamos de soltarnos de las bebidas frías y de la ropa corta, que conlleva a ganarnos un terrible resfriado. Hoy en Gustavo Dávalos te enseñaré a preparar una receta a base de zanahoria. Dile adiós a la gripe, a la tos, al resfrío y controla el asma. La zanahoria es una hortaliza muy nutritiva, que destaca por su alto contenido de vitamina A, específicamente los carotenoides con actividad provitamínica A, como el beta caroteno y el alfa caroteno. También aporta vitamina B y C, aunque en menores porciones, y yodo, hierro y potasio. Merece la pena destacar que al poseer vitamina A, cuenta con un efecto antioxidante. Los antioxidantes son sustancias que luchan contra los radicales libres, ayudando a prevenir el envejecimiento prematuro y diversas enfermedades crónicas. Por este motivo, se considera que sus componentes ayudarían a elevar las defensas de nuestro sistema inmunológico. A la zanahoria se le atribuyen diferentes propiedades beneficiosas para la salud. Entre ellas, ayudaría a mejorar los síntomas de los resfriados, tos y varios problemas respiratorios. Por este motivo, compartimos hoy contigo este jarabe de zanahoria, que podría ayudar a que te sientas mejor cuando te quejen los típicos malestares del invierno. Si eres nuevo en el canal, te gustan los remedios caseros y cuidas de tu salud, te invito a que te suscribas, pues Gustavo Dávalos es todo lo que estás buscando. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Una excelente forma de tratar la gripe o resfriado y aliviar la tos con flemas es preparar e ingerir un jarabe casero de zanahoria con miel y limón. Como ya les había comentado, la zanahoria posee expectorantes y antioxidantes, que ayudan a combatir estas afecciones respiratorias. La miel se considera un antiséptico, expectorante y calmante natural, ayudando a expulsar las flemas, limpiando las vías y calmando la irritación que provoca la tos. El limón actúa como un antibacteriano y antiséptico, permitiendo aliviar la inflamación y el dolor de garganta. Beneficios del jarabe de zanahoria Los ingredientes de este jarabe de zanahoria son excelentes para Fortalecer el sistema inmune, por ser rico en antioxidantes y vitamina C. Quitar la flema de la garganta porque tiene una acción expectorante. Aliviar la tos porque limpia la garganta y combate la gripe, el resfriado, coriza y elimina la mucosidad nasal de la garganta y también de los pulmones. ¿Cómo preparar este jarabe? Este jarabe es fácil de preparar en casa y para ello solo necesitamos los siguientes ingredientes. Una zanahoria grande, medio limón y tres cucharadas de miel. El modo de preparación es el siguiente. Pelar la zanahoria, cortarlas en varios trozos y hervirlas en poca agua hasta que queden blandas. Dejar reposar hasta que se enfríen. Aplazar las zanahorias con un tenedor o también puedes usar la licuadora para agilizar este proceso. Agrega el jugo exprimido de limón y las tres cucharadas de miel. Mezcla todo hasta que quede homogéneo. Y listo, así de sencillo. Es hora de tomar este jarabe. Se recomienda tomar dos cucharadas de este jarabe por día. Además de esto, este jarabe tiene un sabor agradable, siendo tolerado fácilmente por los niños. Un buen momento para tomar este jarabe es por las mañanas y después de las comidas, porque así el índice glucémico no aumenta muy rápido. Así se evita que aumente la sensación de hambre. Hasta aquí el video del día de hoy. Si llegaste hasta aquí, déjalo saber dejando en los comentarios un emoji de zanahoria. Así podré saber que me acompañaste en todo el video. Si te gustó esta información, no olvides regalarme un me gusta. Y si aún no te suscribes, ¿qué estás esperando? Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo. Esto fue un consejo de tu amigo Gustavo Dávalos. Bendiciones.